A partir del 26 de marzo de 2023 y hasta el 29 de octubre de 2023, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas UTC por 9.610 y 11.850 kHz en España. A las 21 horas UTC por 15.170 kHz y 13.650 DRM en Argentina y Brasil. A las 23 horas UTC por 11.650 y 13.660 kHz en Sudamérica. Y por 9.760 y 11.800 kHz en Centroamérica. A las 2 horas UTC por 15.130 y 17.760 kHz en Sudamérica. Y por 9.700 y 11.780 kHz en Centroamérica. También se pueden sintonizar vía satélite EUTELSAT-16A en 11.512 MHz, polarización vertical azimut 16 grados este. Y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario llamando al número 1-425-394-7082 en los Estados Unidos y 899-274-6668 en México. Gracias por su atención. No se pueden esperar. No se like. No se asumirte. Hayat Fortune inpreso. No se ha enseñado otro álbum. No se sabe ser. No se ha enseñado otra vez. No se puede sentir. No se va. No se Bergamo. No se pojo con su A Un sagrado. Y el húnero leo en común. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.